Lo que digan de mi, no les paro yo a eso, o yo quiero que siempre, que no soy yo como esto, esos hijos de mi hino, que yo miro francisco, que es la música típica, que me llaman al suelito. Se conmigo y me parió, se llama Ramoneta, y me siento orgulloso de mi padre Bonita, el novito y el ciego, te agradecidas, mi cre Shay, el primeroo llame a mí, me he echado un sonido. Díselo Jábor ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!